¡Muy buenos días! Bienvenidos al Equilibrio. Estamos partiendo la cuarta temporada. Este es el capítulo número 38. Hemos tenido a 37 entrevistados del más alto nivel para conversar acerca de lo que siempre nos motiva culturas organizacionales virtuosas. Es decir, ¿cómo logramos que los trabajadores y los empresarios de este país en conjunto, en equilibrio, tengan altos niveles de confianza, felicidad y los mayores niveles de compromiso? En ese momento hemos estado. Al final de la temporada pasada, concluíamos algo que es bastante obvio, pero que a veces por obvio se nos olvida. Las culturas organizacionales, es decir, el ciclo de relaciones al interior de una empresa, está dada por lo que ocurre entre los seres humanos que la integran. Seres humanos desde el dueño hasta los trabajadores, los gerentes, los líderes, seres humanos. Y la forma en que estos seres humanos se relacionan. Resulta que no es indiferente el nivel de madurez, de conocimiento de sí mismo, de desarrollo personal que tenga cada uno de estos seres humanos, como al mismo tiempo no es indiferente lo que está ocurriendo en el entorno en el que está inserto la organización. Por lo tanto, lo que vamos a hacer durante esta cuarta temporada es analizar dos ejes importantes. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la sociedad chilena que influye en las culturas organizacionales, en las relaciones dentro de la empresa? Y por otra parte, ¿cómo los seres humanos que la integran pueden trabajarse a sí mismos para estar más maduros, más sólidos, para poder construir mejores relaciones? Vamos a partir en este programa número 38 ya, con un gran invitado, en el que vamos a tocar uno de estos dos aspectos, que es el social, la influencia de la dinámica social en las relaciones dentro de las organizaciones. Y me refiero a don Juan Pablo Suet, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, ACET. Buenos días, bienvenido Juan Pablo. Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Empezando el año con ganas. Qué bueno. A ti las ganas te sobran, siempre estás lleno de ganas. Pero hay que recargar pilas siempre. Bueno. No son gratis. El equilibrio, hay que buscar el equilibrio. Saludamos también a nuestros panelistas, María Angélica Zulich. Aquí estamos, pues Sergio, un programa más de esta nueva temporada. Felices de estar contigo, representando también aquí al rol de la mujer que tiene en esta sociedad y en este ambiente de las empresas. Así que, que tengamos la mejor de la suerte en este programa. Excelente tener hoy día a Juan Pablo partiendo este programa con un excelente invitado y con nuestros panelistas también, que es un agrado venir todos los domingos a estar aquí con nuestro televidente y aportando un poquito a este desarrollo de las personas. Muchas gracias. Yo aprovecho de, en la Angélica, saludar a todas las mujeres en nuestro país porque el domingo, el viernes recién pasado, se celebró el Día Internacional de la Mujer. Así que, en ti, muchas felicidades. Muchas gracias. Aquí a nuestra panelista la saludamos. El género femenino aquí presente y celebrando, como te digo, esta incorporación de la mujer que necesitamos que cada día más se incorporen más mujeres al mundo laboral. Necesitamos ese cambio y además también es totalmente virtuoso para la sociedad. Así es. Y saludamos a Rodrigo Garib, el cerebro del panel, como le han llamado algunos, siempre con su inteligencia, aportándonos conocimientos. ¿Cómo está, Rodrigo? No había escuchado eso, sí. Sí. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Esperando el Día Internacional del Hombre para que también nos llegue nuestro saludo a nosotros. Y contento, fíjate, porque si estamos acá en una nueva temporada es porque la gente nos ve. Y eso significa, no, la importancia no es que nos ve, la importancia es que genera interés. Y nuestro objetivo como grupo, como equipo, es generar toma de conciencia en la sociedad para generar un cambio. Así que muy contento de que lo que estamos sembrando, en el fondo, está teniendo resultados. Así es. Gracias, Rodrigo. Juan Pablo, decíamos que la dinámica de la sociedad, lo que ocurre en la sociedad, no es indiferente a las organizaciones, a las empresas, de distintos tamaños. Tú eres experto en las PYM, en emprendedores. Pero tienes una visión de lo que ocurre en general en el mundo de las empresas y en la sociedad. ¿De qué manera lo que está ocurriendo hoy día en el país puede influir? Fíjate que se habla incluso de que existe una crisis de confianza. Ya han habido una serie de lamentables situaciones, algunos las llaman escándalos, pueden ser, de lo que significa en el mundo religioso, en el mundo empresarial, en el mundo político, en el último tiempo, que van generando una crisis de confianza. Y sabemos que la confianza es fundamental en las relaciones humanas, en cualquier ámbito. ¿De qué manera lo que está ocurriendo hoy día? ¿Cómo ves tú lo que está ocurriendo en la sociedad puede influir en las relaciones empresariales? Yo creo que las relaciones entre empleador y trabajador están cambiando. La relación entre la empresa y la sociedad está cambiando. Hoy día está inserta en un mundo mucho más informado. Hoy día a la empresa le afectan cosas que a lo mejor antes no le afectaban. El hecho de, por ejemplo, los casos, Penta, etcétera, ver empresarios que obviamente evaden impuestos. Hay mucha gente, muchos trabajadores que no lo sienten justo, que no sienten justo trabajar toda su vida. Cuando, por ejemplo, el hijo de un político se gana 6 millones de dólares una pasada de un día para otro. Entonces, esta sociedad más informada yo creo que empieza a influir y hay factores externos que antes impactaban menos dentro de la cultura organizacional que hoy día están impactando más. De alguna forma, antes los empresarios dentro de su cultura organizacional tenían una sopa que podían alinearla como querían. Hoy día le empiezan a caer pelos desde el mercado, desde afuera, información, cosas que empiezan a pasar. Y que hoy día las organizaciones tienen que empezar a vivir con eso. O sea, no tienen el sartén por el mango del todo, sino que hay cosas externas que le pasan a la empresa al lado. O a industrias al lado que le empiezan a afectar a ti. Colusiones, mercados, bueno. Todo lo que sabemos hoy día que está pasando. Y que al final no es otra cosa que el empoderamiento de las personas, de la clase media. Y que genera una sensación de querer mayor igualdad. Mayor igualdad de oportunidades, sobre todo. Y que una cosa muy simple, que un empleado, cualquier trabajador en Chile, que se saque la cresta toda su vida trabajando, que por lo menos pueda acceder a una mejor calidad de vida, pueda acceder a una mejor educación para sus hijos. De manera igual que lo hacen todos los demás, pero que no hayan privilegios. Y eso es lo que hoy día se está destapando. Y que genera, obviamente, pelo en la sopa en esta cultura organizacional. Claro. En la tradicional. Así. En el statu quo, como se dice históricamente. Es bastante esperanzador ver a empresarios jóvenes, como tú. No eres un niño, pero estás claramente formada parte de la generación de empresarios jóvenes. Que tienen una visión... A ver, yo no diría, en ningún caso quiero condenar la visión convencional. Pero tiene que ver un poco con esto que tú decías, tener el sartén por el mango. O sea, en la visión tradicional de los empresarios, los empresarios se sentían un poco tenedores de sartén por el mango. De sartén por el mango. Tú dices que hoy día ya con una sociedad informada, con gente mucho más empoderada, ya no empieza a ser tan posible. Hoy día empiezan a permearte por distintas partes. ¿Cómo es eso? ¿Tú lo ves como una oportunidad de desarrollo, como algo positivo? Absolutamente, porque yo creo que el tema está cambiando. Si el caso Casca, el caso La Polar, la colusión de farmacia, los temas de información privilegiada, la compra de acciones, el caso Penta, hubiese pasado en los años 90, probablemente estuviera terminado en un acuerdo entre cuatro paredes, medio tapado por la prensa, con algún manejo. Y hoy día nosotros vemos a Andrés Santa Cruz, presidente de la CPC, a Germán von Blumenburg, presidente de la SOFOFA, condenando con fuerza esto a Andrés Navarro, candidato a la presidencia de la SOFOFA, diciendo que, siendo amigo de uno de los controladores de venta, diciendo que estos son delitos tributarios y que probablemente si se dictaminan penas de cárcel hay que cumplirlas. Entonces, de alguna forma, yo creo que desde el punto de vista del empresariado, la imagen topofondo. Hay que separar los empresarios malos y los empresarios buenos. Yo siempre hablo hoy día, en Chile existen 2.900 megaempresas, 195.000 pequeñas y medianas. Estamos hablando de que conocemos 30 casos de un total de 198, 200.000 empresas. Claramente, no podemos, por unos pocos, decir que todos los empresarios son malos, demonizarlos a todos. Y para que no nos metan a todos en el mismo saco, yo creo que cada vez con más fuerza hay que ir desmarcándose y condenando este tipo de prácticas y decir que, obviamente, hay empresarios que no hacen eso y que esos son los buenos y esos son los que requieren Chile. Oye, Juan Pablo, y en el tema que tú abordas, porque tú estás con los emprendedores en el día a día, el perfil de un emprendedor es un tipo, una mujer, un hombre que asume riesgos, que va bajo este modelo actual, como decía Sergio, de las desconfianzas, porque te estás enfrentando. O sea, yo quiero ser un emprendedor hoy día, voy a ser un empresario, voy a dirigir una empresa. ¿Puedo ser cuestionado? Igual de los grandes que están siendo cuestionados, los tengo. ¿Cómo va en esas personas entre los 18 y los 64 años, que le digo yo que esa brecha tan gigantesca que hoy día pueden emprender, en dónde hoy día están dispuestos a asumir un emprendimiento? Claro. Sabemos que hay casi un 25% de desempleados profesionales en Chile, que claramente tú lo sabes que son los primeros que dicen, voy a emprender. Pero, ¿qué pasa con esto hoy día en la sociedad, con estas desconfianzas? Un escenario totalmente distinto al que teníamos antes. Ese perfil de las personas que están asumiendo hoy día ese emprendimiento, ¿cómo van hacia adelante? ¿Cómo están enfrentando el tener estas 5 o 10 personas en su empresa para llevar adelante un nuevo modelo bajo este escenario en el cual nos estamos moviendo de desconfianza, donde el empresario tiene cierto sesgo, etcétera? ¿Aún está esa energía? ¿Aún está esa necesidad de las personas? Absolutamente. Yo creo que, bueno, la promedio de emprendimiento en Chile, dicho por distintos estudios, más o menos entre los 40 y los 45 años, siendo, por ejemplo, que en Estados Unidos entre los 30 y los 35. O sea, acá emprendemos más tarde porque yo creo que cuesta más. La gente se casa, toma un crédito botecario, tiene un niño en el colegio y cuesta más dar el salto de lo que significa esa mochila para poder emprender. Pero los emprendedores yo diría que, en el fondo, tienen una energía tal que hoy día el éxito, por ejemplo, que ha tenido la Asociación de Emprendedores y la Multiremial Nacional, que al final hoy día hay 200 que quieren hablar por el país, es que quieren ser empresarios, tienen todas las ganas de serlo. Se quieren unir bajo una asociación como la SET para reivindicar el hecho de ser empresario, para reivindicar el hecho de ser emprendedor, pero también quieren que se reconozca el esfuerzo que hace. Porque cuando un emprendedor que se está sacando la cresta, que tiene que el 12 pagar el IVA, que al final de mes tiene que pagar el sueldo y que muchas veces usa la línea de crédito de su tarjeta y no la de la empresa para poder pagar esos sueldos, ese tipo quiere que se le reconozca eso y quiere que el gobierno, el Estado, no el gobierno, sino que el Estado, la sociedad le reconozca que el tipo se tiró a la piscina, que hipotecó su casa, que hipotecó su auto, que está generando 10 puestos de trabajo, que si le va mal nadie le va a volver todo el esfuerzo, pero que si le va bien, la sociedad gana una empresa que está generando trabajo para 50 familias, para 100 familias, y dónde está ese reconocimiento, dónde está el pavimentar ese camino para que el emprendedor no corra solo. Y eso yo creo que es un poco lo que ha pasado hoy día. O sea, este emprendedor se ha hecho mucho más necesario, entonces cuando aparecen estos casos de escándalo dice, ¿sabes qué? O sea, me saco la que está todo el día para que unos pocos me vengan a meter a mí en un saco que yo no me pertenezco. Y lo otro que pasó y que pasó en la reforma chiduraria es que también el Estado tiene que reconocer que la situación de un emprendedor en la situación de las pymes es absolutamente distinta a la situación de las grandes empresas. Así es. Juan Pablo, tendremos un poco que le ha vuelto a una pausa, conversemos acerca de tu visión acerca de qué está ocurriendo con el Estado en general para esta respuesta a los empresarios, si es suficiente e insuficiente, si se está dando este reconocimiento o no. Vamos, volvemos en un par de minutos. Estamos de vuelta en equilibrio. Busca a los mejores profesionales, ingresa a laborum.com, el sitio número uno de trabajo del país. Más que un portal de empleo, somos tu socio estratégico en la búsqueda de nuevos talentos. Contáctanos en www.laborum.com. Y seguimos conversando con Juan Pablo Sued, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile. Y al término del bloque anterior, Juan Pablo señalaba que el emprendedor que hipoteca su casa, saca la cresta en tus propias palabras, trabajando, no siente que hay un reconocimiento de la sociedad, particularmente del Estado. ¿Qué hay con eso? ¿Qué has visto tú? Yo creo que eso ha ido cambiando. O sea, finalmente, dentro del tema de políticas públicas, y nosotros lo presentamos en el Congreso, en la Comisión de Hacienda del Senado, cuando le dijimos a los senadores, le dijimos, mire, señores, acá hay dos posibilidades de movilidad social en Chile. Una es la educación y la otra es el emprendimiento. ¿Cuáles son las dos cosas que te pueden sacar del quintil más pobre y dejarte en el quintil más rico? La educación, por una alternativa. Y el otro, que es un camino incluso mucho más rápido, el emprendimiento. Por lo tanto, cuando estamos hablando de emprendimiento, no tiene sentido, si estamos hablando de educación de calidad, de desvestir el tema de emprendimiento, de hacer que las personas emprendan menos, porque en este gobierno que habla de la igualdad y que habla de la movilidad social, el emprendimiento tiene el mismo o el mayor impacto que la educación. Y eso, obviamente, el Estado lo tiene que entender, y lo tiene que entender por la vía de solucionar problemas que ya se han ido solucionando los últimos cinco o seis años, pero también en temas que están pendientes, el acceso a los medios de pago, el acceso a la industria del financiamiento, ¿a qué tasas se financian hoy día las pequeñas y medianas empresas? ¿Con qué herramientas cuentan las pymes a la hora de, por ejemplo, relacionarse con sus trabajadores? Viene la reforma laboral por delante y lo que nosotros le estamos planteando al Ministerio del Trabajo, y hoy día a la Comisión de Hacienda, a la Comisión de Trabajo y a la Cámara de Diputados, es decir, oiga, la relación entre los trabajadores y los empleadores en una pyme es absolutamente distinta que en una gran empresa. Por lo tanto, usted no le puede poner el mismo traje a un gran retailer que a una pyme de 30 empleados, porque el dueño de una pyme probablemente se sabe el nombre de esos 30 trabajadores, se sabe qué le pasa en su familia, se sabe los problemas, esos trabajadores a lo mejor están mucho más comprometidos con la empresa, siendo que, entre comillas, a lo mejor puedan tener menos beneficios, pero hay datos concretos. Hoy día, si tú mides en términos de productividad, los sueldos que paga una pyme son mucho mejores que los que paga una gran empresa, porque está definido que los trabajadores de las pymes son menos productivos, porque tienen menos herramientas, a lo mejor tienen menos nivel de capacitación, pero paga sueldos similares a los de las grandes empresas, y eso en términos de productividad, estáis pagando mayor sueldo por menor productividad. Y eso el Estado lo tiene que reconocer también. Entonces, yo creo que acá el punto final es, el emprendimiento, al igual que la educación, es un tema de movilidad social, es algo que le permite a una persona salir del quintil más pobre y llegar incluso al quintil más rico, por lo tanto no tiene ni un sentido que ningún Estado, ningún gobierno de turno, no incentiva el emprendimiento como una estrategia política pública. Juan Pablo, déjame hacerte una pregunta que probablemente te voy a sacar un poco del esquema que hemos estado conversando, pero a mí siempre me llama la atención el quién pone los temas en la agenda pública, porque tú ya que has estado en contingencias como la reforma tributaria, ahora en la reforma laboral, uno se centra, o pareciera en el fondo que lo que buscamos finalmente es un tema de remuneraciones, es un tema de beneficios, es un tema de oportunidades, que está todo fantástico y es parte de, pero finalmente vivimos en una sociedad donde nos tenemos que preocupar de la persona y pareciera que estos son los temas de la persona y nosotros que estamos metidos en este mundo, en las culturas y vemos a la gente, esto es solamente una parte, es un 10%, un 20% de lo que efectivamente hace felices a las personas. De hecho, estas problemáticas al 90% de la gente, de verdad, las que no son emprendedores o no son dueños de empresas, no les interesa mucho tampoco. ¿Y qué es lo que busca la gente al final del día? Es muy simple la respuesta final, que es ser felices. Entonces, ¿quién pone ese tema al final? ¿Tú no crees que de repente como sociedad perdemos un poco el foco porque es más fácil llevarlo a lo material, evidentemente, porque, oye, la felicidad está en las remuneraciones, en las oportunidades, debemos remuneraciones, debemos oportunidades, debemos capacitaciones y listo. ¿Será eso todo? ¿Cómo nos hacemos cargo del resto, en el fondo, de la relación de verdad, de la relación no contractual, sino que es la relación humana en la organización? Mira, hay datos de información que me prepararon que habla Randstad, una empresa que dijo que solamente el 32% de las empresas en Chile se preocupa por la salud mental de sus trabajadores. Lleguemos a la salud mental a felicidades, al final es como está. Otras encuestas que hemos hecho nosotros, que hay en el mercado, hablan de que los trabajadores, el 65% de los trabajadores, dicen que su empresa no se preocupa por él. Yo creo que claramente es un tema que hoy día en Chile está absolutamente en deuda. Poner el foco en el trabajador, pero no en el trabajador en términos de su productividad, sino que en términos de su felicidad. Poner temas como, por ejemplo, si tenías una jornada de 7 horas de trabajo, preocúpate si el tipo vive en Maipú y tiene que viajar hasta los anestésicos y pasar 5 horas más en la micro, si eso obviamente cómo impacta. Nosotros hicimos estudios, que me lo mostraron esta semana, del impacto que tiene, por ejemplo, con los emprendedores cuando renuncian a sus trabajos, el sentido de pertenencia de una empresa. O sea, hoy día tú pasas ahí el 80% de tu tiempo a la semana con tus compañeros de trabajo. Eres feliz en esa instancia. Y también pasa mucho de que en el tema de políticas públicas, y claro, cómo te voy a pegar a lo mejor con chicle el tema de reformas tributarias, reformas laborales. Pero lo que nosotros hemos visto, sobre todo en las pymes, es que algo que incide fuertemente en el trabajador es cuando ve que su jefe está pasando por un... su jefe, el dueño de la empresa, está pasando por un mal momento, empieza él a sentir un cierto tipo de inestabilidad porque va a quebrar o porque a lo mejor no va a poder pagar los sueldos a final de mes. Y eso ahí el trabajador lo hace propio, porque al final le pega a él en términos de poder pertener a esa fuente de trabajo. Y ahí nosotros hemos visto cómo en el caso de las pymes, en el caso de las pymes de la empresa, se produce una relación mucho más donde el trabajador se pone en la camiseta del jefe y si hay que remar para salir adelante. Se dan relaciones absolutamente distintas a las grandes empresas donde yo creo que se comparten los riesgos, se comparten los problemas. El empresario también, el emprendedor, el pyme, comparte mucho más también el éxito inicial de su empresa con los trabajadores que partieron con él. Pero claramente, si yo fuera al Congreso o a la Comisión de Hacienda Nacional y decir, bueno, preocupémonos por la felicidad de los trabajadores, me van a invitar a tomar un café y me van a ir a dejar a la puerta. O sea, no es un tema puesto hoy día, pero claramente debiera serlo. O sea, si tenemos que 8 millones de trabajadores o 8 millones y medio que somos hoy día, pasamos un 80% de nuestro tiempo en la empresa y no te preocupáis si el tipo va arrastrando las patas a trabajar o va contento a trabajar, debiera ser un tema. Sobre todo, Juan Pablo, que esto de la felicidad o el desarrollo integral, la relación integral de un ser humano, no es a costa de la productividad. Es un amalancador de productividad. Si es el tema. Eso está también bastante demostrado. O sea, no es que alguien diga, ¿sabes qué? Nos vamos a poner un poquito hippie, con todo respeto que no merecen los hippies, y por lo tanto nos vamos a preocupar de la felicidad y vamos a sacrificar un poco de rentabilidad. En absoluto, pues. Es decir, el tema está en que si nos preocupamos del trabajador en forma integral y de su desarrollo humano al interior de la compañía, va a ser un mucho mejor factor de productividad. De hecho, más, eso es una de las gracias que tienen los emprendedores en relación a las grandes compañías, por el tipo de relación que tú generas con la jefatura y el sentido de que pertenece, que no tienes con la marca, pero sí con lo que estás forjando. Se generan climas en el fondo que la gente está dispuesta a hacer cosas que en las grandes compañías no está dispuesta a hacer. Tienes mucho mayor flexibilidad, mucho mayor compromiso en las empresas pequeñas. Y eso es porque la gente está más contenta que en una empresa grande porque tiene relaciones mucho más intensas. Y algo que tú que alegan los agricultores, me ha tocado viajar mucho por el suite, y dicen, oye, ¿sabes qué? Yo tengo 10 hectáreas de arándano, de uva, de ciruela, y de repente pasa que viene la lluvia, porque hoy día puedes saber que viene la lluvia en 10 días más, y ¿sabes qué? Los 20 trabajadores que tú tenés contratados dicen, ¿sabes qué, jefe? Pongámosle fuerte el sábado, el domingo, el lunes, y llegan a la inspección de trabajo y dicen, no, pues usted tiene que cumplir una jornada de trabajo, oye, pero si ya estamos todos acordados de que llegamos a un acuerdo, de que yo voy a pagar tanto, voy a pagar la hora extra, les voy a dar un bono, les voy a dar, les dan, leer, no sé, cuestiones así, y no, resulta que la legislación no lo proviene. Entonces no te deja tener esa flexibilidad donde el compromiso no sea. Oye, Juan Pablo, pero también en ese sentido, las preguntas que te hizo Sergio y Rodrigo, yo te llevo al terreno de cómo este emprendedor logra, con estas pocas cantidades de personas que tienen que comprometer en este objetivo, cómo logra que no haya alta rotación, cómo las logra retener bajo ese objetivo que él está llevando adelante, y lo que dices tú, que hace todo este esfuerzo, independientemente de todas las contradicciones que puede tener desde afuera, cómo las logra retener y comprometer en esta cultura. Me va a decir algo bien políticamente incorrecto, o iría al chavo del ocho sin querer queriendo. Sin querer queriendo. Pero te pido, por favor, que profundizar en eso, si lo quieres hacer, lo hagamos a la vuelta de una nueva pausa. Volvemos de inmediato. Estamos de vuelta en Equilibrio, conversando con Juan Pablo Suet, presidente de la Asociación Chilena de Emprendedores. En el pleno anterior, la gente te preguntaba, ¿cómo hacen las pymes, o los emprendedores, para poder atraer y retener a los trabajadores, compitiendo con la oferta, primero que nada, con la incertidumbre de este emprendimiento, que nunca se sabe en qué va a terminar, y además con todas las ofertas que te hacen las empresas establecidas, y las más grandes? ¿Y tú le decías, como estaba el otro? Sin querer queriendo. Que al final el emprendedor tiene cierta ventaja sobre la gran empresa, en términos de la relación que construye con sus trabajadores, del sentido de pertenencia que logra el trabajador, en los resultados que va obteniendo la empresa, lo hablábamos fuera de cámara, que eso también le produce cierta felicidad a un trabajador, cuando se siente parte de los logros que va obteniendo su jefe. También muchos de los emprendedores terminan dándole participación, ya sea sobre las utilidades o acciones de la empresa, a los trabajadores con que inicialmente parte el negocio, pero nos poníamos de acuerdo que al final, cuando tú sentís que lo único que tiene que hacer es una empresa, ir a colchetear esta hoja y entregar la mayor cantidad de hojas al día, y a nadie le importa, a nadie te felicita, a nadie te reconoce tu trabajo, versus en la pyme, todo el día se hace ese reconocimiento. Cuando tú digas que tu jefe, que es el gerente general, va a venderle a una gran minera, por ejemplo, pero el viernes de la tarde va a cobrar cheques contigo, y tú al final te encariñáis con eso, te sentís parte de eso, es decir, estamos todos en la misma, o sea, es como ir en un bote y que te pasen un remo, un remo contribuye a que el bote avance. En las empresas grandes no pasa eso, no hay remos. Pero podría ocurrir, dentro de cada equipo de trabajo podría hacérselo. Si tú lo llevas a células, claro que puedes lograr eso, y ahí, bueno, eso es parte de la cultura organizacional. Pero es más difícil lograrlo, requiere una estrategia, requiere que en el fondo, cuando yo digo sin querer queriendo, en las pymes se puede dar de forma más natural. Se da natural. Pero claramente las personas, lo más relevante de una organización, y tenemos una gran oportunidad, Juan Pablo, tú en lo que estás hoy día con la CET, nosotros, desde nuestras propias gestiones, que el propio Estado también, cuando usted se irá a la comisión, y entender que cuando uno habla de felicidad a las personas, es un tema relevante, totalmente, o sea, este es un llamado que tenemos todos, a ponerlo en lo que decía Sergio, en la calle, cuando vamos a reunir un auto, y nos dan un improperio, cuando alguien te va por delante, ¿cómo las personas hoy día para ser felices requieren que te preocupes? En el tema legislativo, en el tema empresarial, en la familia, en la sociedad, o sea, la felicidad es un tema que hay que instalarlo. Claro, ponte tú un tema relacionado con la felicidad, el otro día hablaba con el presidente de los camioneros, y con uno de los choferes profesionales que tienen ellos, y hoy día en el Congreso hay una ley de polifuncionalidad, que en el fondo dice que si tu descripción de cargo es que tienes que apretar ese botón, solamente puedes apretar ese botón. En castellano simple, por ejemplo, el chofer del camión, solamente puede manejar el camión, pero si se le pincha la rueda, no puede bajar y cambiar la rueda. Entonces, el jefe decía, claro, me voy a quedar en Chiquique y Arica botado, voy a pasar una noche entera, o sea, voy a manejar por una ley que no puedo cambiar yo, porque si no va a llegar la inspección de trabajo, no va a pasar una multa a mi jefe. Entonces ahí es donde, yo te digo, a las leyes le falta calle, lo hablábamos con la reforma tributaria, que no iba a permitir, por ejemplo, la contratación de familiares, cuando las pymes lo primero que hacen es darle pega a su señor, a su hijo, porque confía en él, porque quiere darle la oportunidad a él, etc. Entonces, ahí es donde... Y son los primeros que están dispuestos a tomar el riesgo contigo, además, claro. Absolutamente, y al final de cuentas, la felicidad que le produce a un emprendedor, el hecho de ir creciendo, ir generando empleo, o sea, los que hemos tenido la suerte de emprender, cuando tú te mirás para atrás, te sentás, no sé, en la fiesta de fin de año, por ejemplo, y veis que tenés 30 personas, 30 familias que dependen de ti, así el amigo secreto, o entregarle un bono, o sea, es un sentimiento que como emprendedor, de satisfacción enorme, y cuando también los mismos trabajadores son los que dicen, oiga jefe, sabe que realmente, aunque sea por un asado, aunque sea por cualquier actividad, que genere un poco más allá de solamente, oye, aprieta este botón todo el día, no. Por el logro tangible. Sin embargo, todas esas intervenciones del Estado, que se exceden de alguna manera, esta sobreprotección que ocurre en los trabajadores, que terminan muchas veces perjudicándolo, también está sobre la base de una desconfianza estructural, es decir, el Estado parte de la base de que los empresarios, los empleadores van a abusar, y por lo tanto, ¿cómo rompemos ese ciclo? Porque el tema está en que todavía está demasiado presente en este país, la luz de deslaces. ¿A qué estamos con cosas? Empresarios explotadores según los trabajadores, y trabajadores flojos y abusadores según los empresarios. ¿Cómo rompemos ese ciclo? Porque con esa visión recíproca, que todavía está muy instalada, y uno lo ve en la legislación laboral y muchas cosas, en este tipo de normas que tú acabas de plantear, no vamos a avanzar a ser un país moderno. Es que sé que tú lo dijiste, yo creo que se acabó. En este país, la clase política, que la verdad es que está absolutamente desprestigiada, y yo no soy de los que trata de defenderlo, porque la verdad encuentro que es tal la cagada que hay, que se acabó el tema de la lucha de clases. Lo que funcionaba antes de poner a los empresarios en contra de los trabajadores, que lo usaron muchos gobiernos, se acabó. Lo que pasó en la reforma tributaria fue clarísimo. O sea, ustedes vieron en el primer vídeo del gobierno, el 1% más rico contra los trabajadores, y eso no funcionó, y no funcionó por una cosa muy simple. Porque la clase media hoy día está mucho más capacitada, está mucho más empoderada. La cantidad de gremios, la cantidad de empresas, la cantidad de emprendedores, los emprendedores no tienen colores políticos, hay emprendedores que deben ser de extrema derecha, y hasta del Partido Comunista. Y a ese emprendedor, siendo que uno es de derecha e izquierda, tiene el mismo problema de que no le pagan las facturas ni a 60 ni a 90 días, que los bancos a lo mejor no le prestan a tasa o no tienen acceso ni siquiera a los bancos. Entonces, al final de cuentas, lo que pasó en este tema es que se acabaron los colores políticos, se acabaron que los de derecha, los de izquierda, que los empresarios, que los trabajadores. al final, la clase media esta surgió y se, perdón la palabra, se chateó de los políticos que te quieren enfrentar a un tema que hoy día ya no existe. Bueno, eso nos da esperanza, este programa seguir haciendo, construyendo en esa línea, te instamos a ti que sigas haciendo la tremenda tarea que estás haciendo, se nos acaba el tiempo como siempre, una hora más por lo menos. Tenemos muchas oportunidades. Muchas gracias Juan Pablo Suet, muchas gracias María Angélica Rodrigo y a ustedes también por acompañarnos y nos vemos el próximo domingo en un nuevo capítulo de En Equilibrio acá en Seren Estiles. ¡Gracias!